Capítulo número 5 Esencialmente, el mínimo vital es una fe, una manera nueva y sencilla y justa de comprender y de sentir las relaciones humanas. Es un concepto nuevo de la vida, una manera nueva de hablar la conciencia y de traducir en hechos e instituciones las sílabas de esa nueva palabra. Lo que se profesaba antes y veneraba como beneficencia, se transporta ahora al plano de la justicia. Lo que el pueblo recibe hoy como favor, lo recibirá como derecho, como restitución. Lo que se tomaba como secundario y se le colocaba en los presupuestos, en las leyes y en la moral, después de la soberanía, del progreso, de la instrucción, de la cortesía internacional, de las diversiones públicas, pasará a ser primario y se le colocará antes y por encima de todo. Nosotros hacemos del derecho de todo hombre a un mínimo de vida íntegra, un derecho absoluto, y del deber de la colectividad de procurarle a todo hombre un mínimo de vida íntegra. Hacemos un deber absoluto. Si estos conceptos prenden, si llegan a conmover y a remover la conciencia de los hombres, de los que oprimen, y de los oprimidos, de los que explotan, y de los explotados, El mínimo vital florecerá en instituciones, leyes y costumbres. Será como una levadura infundida en todas las modalidades del vivir, y la nación y la sociedad se constituirán y se transformarán lenta y seguramente al influjo de esa levadura espiritual. Entonces las formas económicas, los procedimientos, los árbitros, vendrán por sí solos, y vendrán de acuerdo con el lugar y el momento, y no como sistema artificioso o maquinaria complicada, que falla toda ella apenas se le cae un tornillo. Una fe, un concepto nuevo de la vida, si es amplio y verdadero, tiene virtud generadora, que va creando ella misma. A través de los obstáculos y de las viejas formas, su propia contextura, y la variada y eficaz corporalidad de su espíritu. Y eso no se hace nunca en un día, ni sin repetidos ensayos y errores, sino en mucho tiempo, y con esfuerzos dolorosos. Así es como se manifestó el cristianismo, que, todavía, después de dos mil años, está revistiéndose de formas nuevas. Así se manifestó la revolución francesa, que todavía está forcejando, para cristalizar neta y eficazmente sus ideales de libertad. Y así fueron y serán siempre todas las grandes revoluciones, las cuales, al comienzo, no pueden ofrecer, sino principios, bases, conceptos que tienen que ir adaptándose al lugar y a la hora, en las formas en que van encarnándose, mientras luchan contra las viejas formas que estorban su advenimiento y su triunfo. Así será el mínimo vital, que no es artificio legislativo, sino religión, filosofía y derecho, y que busca y encontrará para realizarse leyes, costumbres, artes, forma de educación y de trabajo, y organismos económicos. Hoy más que nunca será inepto vincular lo que es una manera nueva y amplísima de comprender la vida y un artificio económico. A una reglamentación escueta y estricta. Hoy más que nunca, debemos recordar que las sociedades se transforman rápidamente, que las ideas y las cosas ya no están, sino que van. El concepto estático de nación y de sociedad tiene que ser sustituido por el concepto dinámico, La relatividad y la movilidad son ahora reconocidas como los caracteres inherentes de todas las cosas. Nada está, todo va. Esa es la ley a que deben ajustarse todas las formas que se creen para regir a los hombres, y sería una torpeza olvidarlo cuando se trata de una reforma tan honda y tan amplia como es el Minimum Vital. ¿Por qué camino andaremos para que el Minimum Vital comience a ser una realidad? Por todos los caminos, por los abiertos ya y por los que abriremos luego. ¿Por qué caminos se encuentra siempre dinero para la guerra? Para las carreteras, para enviar legaciones, para costear una infinidad de establecimientos e instituciones, no siempre útiles, a veces dañinos, por el camino de la fe. Si se haya siempre dinero y se discurren siempre leyes y reglamentos y arbitrios para construir teatros, cuarteles, hospitales, escuelas y para procurarse cañones, aeroplanos y mil cosas más, es porque se cree en esas cosas. Se imaginan los hombres que es bueno y necesario enviar legaciones, asfaltar calles, abrir conversatorios, organizar exposiciones, armar flotillas aéreas, instalar estaciones inalámbricas, y creen que si no atienden a todo eso, faltan a su concepto de la vida, a su deber, a lo que les exige su fe en el progreso y en la civilización. Pues asimismo encontrarán leyes y arbitrios y reglamentos y dinero para realizar el mínimo vital. Cuando crean que es bueno y justo y necesario procurarle a cada hombre, a todos los hombres, un mínimo de vida íntegra y para ello organizar la propiedad, el trabajo, la producción y el consumo. En el sentido de que todo hombre de buena voluntad pueda, mediante su trabajo, alcanzar ese mínimo de vida íntegra. Entonces irán al mínimo vital por todos los caminos, así como van ahora el progreso por todos los caminos.